¿Qué es la memoria? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la memoria? Yo creo que la memoria o los movimientos por la memoria, a veces denominados movimientos por recuperación de la memoria histórica, más allá de los términos que utilicen, están cumpliendo un papel muy importante desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista político, por ejemplo, para deslegitimar al régimen franquista, por ejemplo, para actuar frente a determinado tipo de procesos de justificación o de legitimación de fenómenos de represión. Los movimientos por la memoria en nuestro país han tenido, yo creo que, algunas grandes virtudes. Han sabido utilizar el tema de la memoria colectiva desde un punto de vista muy crítico y no limitándolo simplemente a una visión humanitaria de las víctimas, sino también a una reivindicación política. Porque, en definitiva, la memoria del pasado utilizada críticamente es un instrumento en las batallas y en los conflictos del presente. No se puede entender la memoria simplemente como una especie de recuperación aséptica de un pasado enterrado, almacenado, etc., etc., sino como un proceso crítico de asimilación del pasado en torno a los debates políticos del presente y en torno a los proyectos de futuro. ¡Gracias!